¡Muy buenas gente! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de 7 Delicings Grand Cross, bienvenidos en este caso a un nuevo HTE. Ayer tuvisteis el análisis de King Festival y hoy tenéis aquí el análisis de Lilia Awaken, que también recordad es un tipo de festival relacionado con los Disasters. De hecho es un personaje que podéis adquirir ya a día de hoy por dos monedas de festival en la tienda de monedas de platino. Recordad, monedas de festival, importante. Es un personaje que honestamente me estoy pensando muchísimo en comprar simple y llanamente porque es preciosa. Me parece el diseño de personaje más chulo que se ha introducido en este juego de lejos. Una completa locura, el tema de la serpiente es una preciosidad y en sí el diseño del personaje me flipa. Y luego veremos algunas skins que... ¡Oh mama! Tremendo personajazo, de verdad. Un personaje increíblemente bueno para soportear la nueva setup de PvP de Kingalitas. Un personaje súper, súper top al que hoy, como siempre, le vamos a echar un pedazo de análisis. Así que, gente, no dudéis en suscribiros, compartir el vídeo con vuestros amigos y darle un pedazo de like al vídeo para más contenido diario de 7 Delicings Grand Cross. Nada más, empezamos con el tema de los atributos, por así decir, atributo fuerza-raza de los humanos y, como siempre, nos pasamos directamente con sus habilidades principales. Por cierto, la afinidad que te da... ¡Uh! Bonita skin. Bonita, bonita skin, la que te dan por afinidad para la cabeza, aunque, bueno, ya sabéis que yo soy partidario del pelo larguito. Me gusta muchísimo más. En fin, habilidad principal. Insisto, este es un personaje muy orientado a soportear. No creo que sea excesivamente dañino, pero sí que soportea muy bien a lo que es la nueva setup de King. Luego veremos por qué, porque lo más principal, o sea, lo más importante, mejor dicho, sería la pasiva. En sí, pues bueno, el set de personajes es bastante de support para ayudar al equipo, pero en sí la pasiva es lo que más se nota que está hecho para ayudar al equipo de King. Habilidad principal. Tirador libre. Inflige un daño equivalente a un 200% del ataque sobre un enemigo y restablece los PS del aliado con menos índice de PS según el 80% del daño infligido. En seguir, vamos a golpear a uno de los enemigos y vamos a curar al aliado que menos vida tenga en función del daño que hayamos hecho. Ya nos podemos hacer un poco la idea de cómo vamos a equipar a este personaje, aunque bueno, luego veremos con el resto de habilidades que lo seguimos manteniendo, ¿no? Habilidad en plata. Daría un 250% de daño. Y como veis, esto se reduce. ¿Por qué? Porque en lugar de curar al aliado con menos vida, vamos a curar a todos los aliados en un 30% del daño infligido. Aquí viene lo que vamos a tener que valorar una vez estemos jugando con este personaje y es, tenemos un personaje que tiene muchísima menos vida que el resto o tenemos únicamente un personaje que está tocado, vamos a priorizar tirar cartas de bronce para así curarle más a él en lugar de tirar una carta de plata hacer un poquito más de daño, pero solo curar un poco más a todos los aliados. Así que bueno, una mecánica bastante interesante. Curaríamos en función, insisto, del daño infligido, 250%. Y por último en oro, 400% y curaríamos un 40% del daño infligido de nuevo a todos los aliados. Una habilidad bastante chula. No sé si había alguna parecida de momento en Gran Cross, pero la verdad es que me mola un montón. Y aquí tendríamos la que sí que está 100% repetida, que es básicamente, inflige un daño equivalente al 150% del ataque sobre todos los enemigos. Aquí, inflige un daño equivalente al 150% del ataque sobre todos los enemigos y consume un orbe de movimiento definitivo. Y por último, consume tres orbes de movimiento definitivo haciendo un 250% de daño. ¿Qué es esto? Pues la habilidad secundaria del Escanor Rojo. Una habilidad sin más para soportear, de nuevo, para evitar que los rivales tiren Ultimate y que está bastante decente. La Traviata. No sé por qué se llama así, pero bueno, luego veremos como siempre cómo es la habilidad. Habilidad Ultimate. Nivel 1, Leviathan. Elimina las ventajas de todos los enemigos e inflige un daño equivalente a un 350% del ataque. De nuevo, muy pero muy interesante para soportear la setup de King porque sería capaz de eliminar la inmunidad a las desventajas. Obviamente, teniendo en cuenta que la setup se basa en aplicar desventajas, pues bueno, que tuviesen ese tipo de efecto sería, vamos, señal de haber perdido la partida. Y tirar esta Ultimate te va a permitir volver a meterte dentro de la partida. Así que sin más, una habilidad bastante chula. No es lo principal para mí el daño, sino esto de aquí que elimina las ventajas. Y por último, la Ultimate. Perdón, la Ultimate. La pasiva, que es lo que sí se nota que está hecho para soportear al King. Y es que aplica corrosión sobre enemigos con tres orbes o menos en su medidor de movimiento definitivo durante dos turnos. Además, va a reducir un 10% el ataque de los enemigos con cinco orbes o más en su medidor de movimiento definitivo durante dos turnos. Como veis por aquí, lo que pone es que se aplica al entrar en batalla sin incluir el enfrentamiento mortal. Pero eso se referiría a, en teoría, la corrosión. La segunda parte de la pasiva, lo de reduce un 10% el ataque de los enemigos con cinco orbes o más en su medidor de movimiento definitivo durante dos turnos, se aplicaría cada vez que alguno de los rivales llegase a esos cinco orbes de movimiento definitivo, con lo cual siempre pegarían un poquito menos con la Ultimate en el caso de que no sean capaces de hacerse un cleanse. Que ya sabéis que con la setup de King, con la pasiva de King, no deberían poder hacerse un cleanse. Así que es una pasiva bastante interesante, sobre todo por la corrosión. Ya nada más entrar en partida tendríamos uno de esos debuffos que aplican la pasiva de King para aplicarlo durante dos turnitos. Y, obviamente, es bastante complicado que esto no sea aplicado. De hecho, solo no sería aplicado en el caso de que el rival empezase segundo, con comida de movimiento definitivo, con Merlin de cuarto y que se le junte la carta de uno de los enemigos. Y únicamente se libraría uno de los rivales. Lo cual, pues obviamente, hace que vayas a aplicar corrosión en al menos dos de los enemigos de los tres que forman el equipo rival. Y, obviamente, es muy, pero que muy top, insisto, para el equipo de King. Vamos a ver, como siempre, lo que son las habilidades, que no las he visto. Y es que este personaje es bonita. Es que incluso con el pelo corto, ¿eh? Me gusta. Me gusta. Es que es muy, muy, muy bonita este personaje, de verdad. Muy, muy, muy bonita. Vamos allá. Vamos a verlo. Uy, la ha tirado en plata. Creo que tiene las habilidades de la Lili Awakened del evento. Ya sabéis que esta Lili Awakened ya la habíamos visto anteriormente en el evento de Lili Awakened, en el evento de farmeo. Y es que es una completa locura. Es que es muy bonito el diseño del personaje. Sobre todo porque es que la serpiente es una locura, ¿eh? La serpiente es una completa locura. ¡Cómo mola! Vamos a verlo en dorada. ¡Bim! Es preciosa. Me la voy a comprar. Es que me da igual que no sea útil. O me da igual que no sea tan útil como algunos otros personajes, obviamente. Pero es que si no me sale con los pocos multis que me hagáis tiran en los directos, gente. Yo me la compro. Es que está muy chula, gente. Está muy pero que muy chula. Sin hablar de las skins, ¿eh? Que no hemos visto las skins aún. Que eso es una de las cosas más bonitas que se han hecho en este juego, ¿eh? De verdad. No quiero imaginarme un juego de estos. También es cierto que estos son personajes originales, ¿eh? Pero no me quiero imaginar un juego de estos en los que tenga que comprarle skins a... Yo qué sé. Una Hinata, una Sakura, una Sunade... No me lo quiero imaginar, ¿eh? Me pongo muy nervioso cada vez que me lo imagino. En fin, aquí tenemos las skins. Ya las vimos en el vídeo de novedades. Pero es que las voy a volver a ver porque son una locura. Aquí la skin SSR. Y las otras dos serían skins UR que son una auténtica... ¡Qué bonita la coleta! Es que de verdad que... Lo dije también, ¿eh? Me encantaría que cambiase el arma. Por desgracia no cambia el arma. Pero es que son una preciosidad. Aquí la skin asiática. O sea, el arma... Con el arma me refiero a la serpiente, ¿vale? El arma, entre comillas, son los guantes. Pero me encantaría que cambiase a la serpiente. Sería una preciosidad. Al igual que a Valenti le cambian los brazacos, pues me encantaría que le cambiasen así. Y esta es una locura. O sea, me sigue gustando más el pelo largo, ¿vale? Pero esta es una locura. Le quito la cabeza. Le pongo la cabeza del anterior. Y es una preciosidad de skin. Aquí con escamas de dragón. De verdad. 10 de 10. Pero bueno. Es que sin más. ¿Cómo llevaríamos a este personaje? Pues, obviamente, con ataque-defensa. Ya lo habíamos visto anteriormente. Su habilidad principal va a soportear. Pero va a soportear en función al daño que sea capaz de hacer. Así que ataque-defensa 100%. Con lo cual, esto no lo llevaríamos. Obviamente. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Esto de aquí. Vamos a poner el que utilizamos para analizar a Kingalitas. 15% ataque. Obviamente. Para hacer el máximo daño posible. Y así curar lo máximo posible. Y también, pues bueno. Para pegar lo máximo posible. Obviamente. La máxima defensa posible. En sub-stats de defensa. Para el máximo CC. Y la máxima vida posible. En sub-stats de vida. Para el máximo CC. Es un personaje que tiene un par de habilidades. De daño en área. ¿Podríamos ponerle algo de robo de vida? Yo sabéis que soy medio partidario. Pero en este personaje. No lo termino de ver. Ya teniendo en cuenta. Que nos vamos a curar un poco con esto. Pues bueno. No es necesario ponerle el robo de vida. Si queréis. Pues le podríais poner un poco. Pero bueno. Yo creo que es mucho mejor. Ponerle la máxima vida posible. Así que nada más gente. Hasta aquí. El HTE de esta Lilia Awaken. Insisto. La podéis comprar por dos medallas de festival. Actualmente en la Coinshop. Mucha gente dice que no es recomendable. Porque es un personaje que va a aparecer más a partir de ahora. Que ha aparecido ya varias veces en JP. Cosa que. Bueno. La quiero conseguir en algún momento. Pero es que sigo diciendo que este no es el banner al que tirar. No lo es. No lo es. Sabían que mucha gente iba a esquipear a Kingalitas. Y lo que han hecho ha sido intentar que no lo esquipeen. Simplemente metiendo el festival de los Disasters. Que es una carta preciosa. En el banner. Para que sea más difícil de esquipear. Para que tengamos la opción de que nos salga. Y aparte de conseguir al Kingalitas. Así que hasta aquí. De hecho mira. Voy a dedicarle un Multigente. Voy a dedicarle un Multigente. Porque me parece una completa locura. Así que me lo voy a permitir. Vamos allá. Vamos a tirarle. Oye. Que no cambia. Aquí. Perfecto. Vamos a tirarle. Estaba preparando el tema del Gilboss. Que aún me falta la dificultad extremo. Y mejorar la normal. Vamos a tirarle un Multigente. Es que me he calentado. Me he calentado. Tengo 400. 437. Mientras no baje de las 400 soy feliz. Por ir tirándole un Multigente vez en cuando. Pues bueno. No está mal. Y teniendo en cuenta que me haréis tirar algún Multigente. En directo pues. Quizá con suerte me acabo sacando algún SSR. Tira el Multigente. Respecto. Me comí un Rabo enorme. Así que. Vamos a ver si tenemos suerte con este segundo Multigente. Si me sale algún SSR. Sería bastante bonito. Hay mucha gente que ha sacado a King. En muy, muy, muy poquitos diamantes. Yo con sacar a Lilia sería bastante feliz. Pero oye. Si saco a King. Bastante contento. Tenemos Espadita normal. Debería tirar 300 diamantes. Es que no sé si debería tirar 300 diamantes. No lo creo realmente. A ver si sacamos un SSR. Si es que yo. Con tener la sensación de haber podido sacar al personaje. Yo me voy contento. Os lo prometo. Yo me voy muy contento. Insisto. Primer Multifue vacío. Aquí. Bueno. Nada nos garantiza que vaya a salir un SSR. Pero puede ser. Empatamos. Y. Como no tengamos un fake out. Nos hemos comido un rabo enorme. Puede ser. Puede ser gente. Vale. Nada. Eso no era un fake out. Definitivamente. Eso tampoco era un fake out. Definitivamente. Vamos a esquipear. Pum. Sorpresita. Nada más gente. No descarto seguir tirando un poquito. Aunque sea hasta las 300. Porque. Porque soy un calentado. Porque soy un maldito calentado gente. Así es. Así es. Dije que no iba a tirar. Pero es que. Solo por Lilia. Por no. Por no gastarme las medallas de. De. De festival. Porque. Porque. Que mala onda soy gente. Que mala onda soy. No se que haré. No se que haré. Ya sabéis. Si queréis. Algún tipo de calentada. No dudéis en pasaros por los directos. Vale gente. Hoy. Habréis subido este video jueves. Ya sabéis que hago directos. Todos los días entre semana. De 10 a 2. De la. Bueno de la tarde. De 10 de la mañana a 2 de la tarde. Y también. Lunes, miércoles, viernes y domingos. De 10 a 12 de la noche. Así que. No dudes en pasarte por los directos. Tienes siempre mi enlace de Twitch. Abajo en la descripción. Y obviamente te agradecería que te pasases. Es porque bueno. Me lo paso muy bien por ahí. Nada más gente. Espero que os haya gustado muchísimo el video. Nos vemos en el próximo. Hasta luego. Chau.